La Secretaría de la Comisión de Hacienda del Ayuntamiento, Magalí Liliana Segoviano Alonso, declaró que es una estrategia de turismo discriminatoria. De acuerdo con el Universal, la regidora dijo que una visa que genere puntos y descuentos es clasista porque los únicos beneficiados con esa medida serían los turistas que acudan a hoteles, restaurantes y museos, por lo que manifestó su desacuerdo, estoy en desacuerdo que quiera. Salir ahora con una propuesta debido a todo lo que se ha generado por sus comentarios sobre el tipo de turistas que quiere para la ciudad, y decir que va a aprovechar la oportunidad de dar una visa con una promoción turística, no la apruebo. Segoviano Alonso recordó que cuando Alejandro Navarro asumió el poder impulsó el aumento del costo de acceso al Museo de las Momias de 60 a 85 pesos, iniciativa que fue aprobada por el voto mayoritario del Partido Acción Nacional. La estrategia turística del alcalde de Guanajuato provocó que los usuarios preguntaran dónde se puede solicitar la visa para ir al Emirato Unido de Guanajuato. ¿Dónde tramitó mi visa para ir al Emirato Unido de Guanajuato? El tuitero Eomir García compartió una fotografía donde aparece una familia que procede supuestamente de Hidalgo y que fue detenida por las autoridades tras intentar introducir pastes a Guanajuato. Detienen a familia de Hidalgo que intentó introducir pastes a Guanajuato en excursión lágrimas de felicidad.pik.twitter.com barraskixbluil.eomirgarcia.com Noviembre 22, 2018 Arturo Velázquez compartió la imagen del pasaporte que solicitará Guanajuato para entrar a su territorio, junto a una tarjeta de crédito dorada de clase Premier para uso exclusivo en la entidad. Esto es el listo para IRL Fandesomana. Este es el mesuramiento. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!